Serena como un cielo de verano Vendiendome su mano Me dijo que hay caminos con espinas Que dañan la vida Que ya no necesitan mis palabras Que quieren dar mi vida ya sin mí Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo con mis lágrimas dijo así Te quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres que te quieras Y no hay nada ni nadie ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Me dice que me vaya, yo me voy Pero mi arma vivirá en tu habitación Te dije, te digo, te diré Que te quiero más que a nadie y te querré De la forma que tú quieres que te quieras Acuérdense quedarse en casa por su protección con el coronavirus Serena como un cielo de verano Tendiendome su mano Me has dicho, me has dicho, quiero andar otro camino Y es el principio de una vida sin su amor Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo con mis lágrimas dije así Te quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres que te quieras Y no hay nada ni nadie ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Me dice que me vaya y yo me voy Pero mi arma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie y te querré De la forma que tú quieres que te quieras